Esperando que se lleguen las vacaciones de verano, con la finalidad que aumenta el turismo, se encuentran esperando turisteros y hoteleros de la zona media, fue lo que dio a conocer Gafet Pérez Flores. Pues nosotros, el sector, estamos preparándonos para estas vacaciones de verano, que creemos y tenemos la confianza de que va a repuntar la ocupación de nuestros hoteles. Sí, yo creo que sí, tenemos alrededor de 40 hoteles, 600 habitaciones, que son suficientes para entretenernos en este verano, que quisiéramos tener la ocupación al 80, al 90%, pero yo creo que va a ser un buen año, este 2012. ¿Las grutas ya están abiertas, ya están libres, después de aquí la estructura? Mira, las grutas en sí, para entrar al sitio interesante, de hecho nunca se han cerrado. Efectivamente hubo una situación ahí legal, que sigue su proceso, sin embargo, el turista puede ir a disfrutar de las grutas sin ningún problema. Mira, de repente ahí tenemos esa situación que el reverde es muy barato. Yo creo que lo importante aquí, lo que debemos enfocarnos es en mejorar nuestras capacidades de servicio. Al lograr eso, vamos a ser más atractivo aún la plaza. Efectivamente, somos una plaza muy competitiva en el sentido del bolsillo del visitante. Sin embargo, yo creo que nosotros logrando esa capacitación de los prestadores de servicio y, sobre todo, como bien lo mencionas, Esteban, necesitamos definir claramente la promoción que debemos de hacer para la región. Se hace una promoción, pero no, desde la perspectiva de nosotros, no muy definida. Entonces yo creo que hace falta trabajo en la promoción. Fíjate, en el 2010, 2011, hubo una capacitación de 20 personas. Efectivamente, si tenemos guías preparados, ¿qué es lo que sucede aquí? De repente, los actores del turismo y el sector gobierno, no le damos seguimiento a todas esas capacitaciones que serán. Bien, si existen 20 guías, mínimo debería haber unos dos aquí en el ayuntamiento, en el módulo de turismo, para que estén atendiendo al visitante o al turista que tenga cualquier duda.